Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro y ha llegado el momento de presentar Volver a Canfrán, una novela de Rosario Raro que ha sido publicada por Editorial Planeta. Rosario, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Pues lo mismo te digo porque esto es como jugar en casa, porque que me entrevistes tú es un lujo. Y yo un placer de tenerte de entrevistar. Pues muchísimas gracias, Manolo. ¿Volver a Canfrán? ¿Qué cuenta Volver a Canfrán? Pues mira, Volver a Canfrán cuenta una historia que conmueve. Yo cada vez que he intentado sintetizarla me emociono porque, como tú sabes perfectamente, Canfrán está al norte de la provincia de Huesca, es la frontera con Francia. La peculiaridad de esta estación, que aparece ahí en las fotos de las guardas, es que es un territorio de doble jurisdicción como sucede con las embajadas, que son enclaves de otro país en el nuestro. Y desde Canfrán, aunque parezca increíble, se viró el rumbo de la Segunda Guerra Mundial e incluso se orquestó el desembarco de Normandía. Y los héroes de este libro son muy cercanos a nosotros porque son aragoneses. Y yo siempre digo que ese término me parece un tanto inadecuado, el de héroes, porque su valor es que fueron más que eso porque eran personas, ¿no? Personas como nosotros que se vieron en las circunstancias, pues que les empujaron a hacer, como dice el protagonista, que es el trasunto de una persona real que fue el jefe de la aduana internacional, lo que la dignidad les exigía. Rosario, ¿cómo te llegó la historia? ¿Te llegó primero la historia? ¿Te llegaron los personajes? ¿Cómo sucedió? Pues yo quería contar sobre todo porque considero que la novela histórica tiene que servir, porque los que escribimos nos tenemos que comprometer con el tiempo en que vivimos para rescatar hechos del pasado. Entonces, es una historia de belleza moral que yo creo que leerla en este momento, ¿no? En la primavera del 2015, en el que estamos tan faltos de referentes éticos y de personas que pensaron en los demás antes que en sí mismos, pues es muy necesario. La historia me llegó, por desgracia, porque no me hubiera gustado que fuera así, a través de un libro que se titula Lugares Abandonados. La primera imagen que tuve de la estación fue prácticamente una fotografía como la de la portada y entonces yo pensé que un sitio así estaba en Viena o estaba en París, pero claro, no podía imaginarme que estaba en Huesca, ¿no? Y a partir de ahí comencé a investigar. Fue una documentación de más de cuatro años, porque tú que también escribes, sabes que escribir sobre la actualidad puedes escribir a renglón seguido, pero claro, los que habéis hecho libros, que habéis rescatado... Siempre, siempre escribimos sobre la actualidad. Sí, pero claro, del siglo pasado y demás tenemos que cotejar muchos datos. Y entonces llegó un momento en que la historia de Canfran durante la Segunda Guerra Mundial me obsesionó, pero yo creo que el mejor motor que puede tener una novela es una obsesión, ¿no? Porque para escribir sobre un relato, con que el tema te interese, aguantas ese número de páginas, pero claro, para aguantar más de 500... ¿Tenemos una quimera o no? Era una quimera. Para mí Canfran era la palabra despertador. O sea, yo cada noche, de repente, la escuchaba, me levantaba a escribir y era en lo último que pensaba cada noche, ¿no? Pues Ariel, ¿cómo llegaron los personajes? Bueno, pues los personajes... Para mí el desafío fue que se relacionaran y convivieran personajes que existieron realmente, ¿no? Que, como dice nuestro común escritor admirado, Max Hau, fueron inscritos en el registro civil con otros que son pura creación literaria. Entonces, yo no quería que estos segundos fueran entelequias, ¿no? Como Betusta y otros lugares con trasuntos tan reales. Cercanos. Sino que, claro, que el lector hiciera el camino inverso al que yo he hecho. O sea, yo primero me documenté y después escribí la novela. Entonces, quiero que ahora, quien la lea, después de leerla, que vea los documentales, las crónicas, los libros de ensayo histórico que yo he leído. Los personajes a mí me arrebataron, ¿no? Porque yo creo que la guerra, que por desgracia es el primer comportamiento de la condición humana, siempre en guerra contra sí misma, pues es como una lupa. Entonces, saca lo mejor y lo peor, ¿no? Entonces, yo defiendo que siempre es posible elegir en cualquier circunstancia, ¿no? Incluso uno se puede suicidar antes de hacer el mal, ¿no? Además, es un conflicto bélico que desgraciadamente todavía sostinan en considerar que empezó el 18 de julio de 1936 y acabó muchos años después en Europa. Es algo que también recupera la novela, esa continuidad. Sí, esa es la clave de la novela, porque, por ejemplo, España fue el campo de pruebas del ejército alemán, ¿no? Y bueno, Guernica y demás bombardeos sobre población civil o, bueno, de infantería, pues como Belchite, ¿no? También un sitio cercano en Aragón. Entonces, claro, lo que se ve son unas circunstancias terribles porque, por ejemplo, el gobierno español, el gobierno de Franco, que cuando se inauguró la estación en 1928, junto a Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII y Gastón Dimer, que era el presidente de la República Francesa, asistió el entonces desconocido director de la Academia General Militar de Zaragoza, un tal Francisco Franco. Que, claro, yo he hablado con personas de Canfrán, ¿no? Y me han contado anécdotas buenísimas, pues, por ejemplo, que subía con los cadetes a hacer maniobras a Rioseta y demás, que había un hombre del pueblo que lo llevaban una burra, decía, si hubiera sabido lo que desarrolló después, lo hubiera despeñado por allí, ¿no? Entonces, es una historia que está viva. O sea, se acaban de cumplir 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sabes que España tuvo un papel que, según la época y la conveniencia, fue neutral o no beligerante, pero España apoyó al eje, ¿no? Directamente. Entonces, como tú dices, hubo una continuación y empezó el 18 de julio, ¿no? Rosario, María Zambrano decía que se escribe lo que no se cuenta. Claro, y toda la cuestión del subtexto, ¿no? Además es que, en el caso de esta novela, por lo que cuenta, yo creo que merecía una difusión como la que le está dando Planeta. Comentaba hace un rato con nuestra también amiga común, Amparo, que desde el 7 de abril al 22 se han vendido 15.000 ejemplares. Yo, en todo el trabajo de documentación, pues, por ejemplo, he leído los libros Canfrán, El oro y los nazis o La estación espía de Ramón J. Campo, que es un periodista del Heraldo de Aragón, y hay muchos historiadores trabajando sobre el tema, pero a veces parece que es más fácil llegar con una novela que con un libro de ensayo, que lo leen especialistas o lo leen, pues, personas que ya saben algo de ese tema. ¿Qué te ha permitido trabajar un género histórico como este? ¿Qué preguntas te has contestado? Pues, claro, cuando haces esta inmersión, ¿no?, porque realmente cuando estás escribiendo estás en 1943 y cualquier detalle tienes que comprobarlo, o sea, desde qué vino toman los personajes hasta si un anuncio de Martini que aparece se corresponde con la época. Pues, me ha servido sobre todo para darme cuenta de atrocidades que se cometieron, de personas que habían escapado del nazismo, que cuando llegaron a una tierra que se suponía que para ellos era la libertad, porque otro de los títulos que se barajó fue la puerta de la libertad, ¿no?, eran entregados por las fuerzas y cuerpos del orden, porque además hay un dato muy reseñable, y es que en 1943-44, en esa época, el cuerpo de carabineros pasó a formar parte de la Guardia Civil. Los carabineros eran de tradición republicana y desde ese momento eran guardias sin ideología conocida, ¿no? Entonces, yo lo que cuento en la novela es que hubo muchas de estas personas que antepusieron su humanidad a esas órdenes, e hicieron la vista gorda, no los entregaron, porque las patrullas nazis se supone que tenían una zona de exclusión y de vigilancia de 5 kilómetros, pero en el caso de Canfran llegaba hasta Sayen y otras poblaciones que estaban a 80, o sea, el poder era omnímodo, ¿no?, que se dice... ...que dicen de la banalidad del mal, que se utilizó tanto por parte de los nazis, etc., de banalizar esas atrocidades. También habían personas que estaban al margen de esa banalidad. De hecho, el destacamento del ejército alemán que estaba en Canfran era la brigada de montaña de la Alta Baviera, entonces muchos eran soldados que ya venían del frente y era como una especie de premio, ¿no?, una estancia allí. Todos estaban deseando que acabara la guerra porque todos sabemos que salvarse una vez es fácil, salvarse dos veces es bastante complicado. Entonces, sí que hay constancia. Por ejemplo, el padre José Antonio Labordeta, Miguel Labordeta Palacios, tuvo mucha amistad con uno de los oficiales que estaban allí destinados del ejército alemán, que era un profesor de lenguas clásicas de la Universidad de Heideberg y ellos hablaban en latín y paseaban el andén de 250 metros arriba y abajo. Y este hombre, por ejemplo, cuando se supo de las atrocidades del nazismo, pues se negó, el profesor de lenguas clásicas, a volver a Alemania y así muchos, ¿no? Pero claro, es que estas cosas no tengan la coartada de pensar que fueron en la Edad Media, ¿no? Y que la barbarie está a la vuelta de la esquina, pues asusta muchísimo. Has hablado mucho de Canfran, has hablado mucho de la novela, pero no has hablado de cuál fue esa primera pulsión de decir, aquí voy a escribir sobre Canfran. ¿Fue una foto? ¿Fue un documento? Pero es que, mira... Eso no lo has dicho, dices, ¿cuál fue el motor que me dije? Bueno, aquí tengo una novela y a partir de aquí genero un mundo. Pues aparte de toda esta documentación, yo fui a Canfran en cuanto pude, ¿no? Porque era una especie, yo no soy nada esotérica, pero en este caso sí que era una llamada. Entonces, cuando estuve allí, pues tuve la suerte de que se acababan de inaugurar las visitas guiadas a la estación, que yo espero que pronto sea internacional de nuevo, y claro, y las guías de la estación, pues lo transmiten con tal arrebatamiento que a mí se me desencadenó la novela después de salir de allí. O sea, este tópico de que las paredes hablaban, ¿no? Aunque se diga al contrario, cuando estás allí debajo del escudo en piedra de la República Francesa, que nunca ha cambiado, cuando el escudo español cambia así porque parece que es una evolución imparable, ¿no? Pues yo creo que la historia te sobrecoge y sobre todo a mí me hizo ponerme a escribir que me palpitaba dentro, o sea, que no era algo externo. Hemos hablado de Maxao, Maxao por la vinculación que ambos dos tenemos con la ciudad de Segorvi y con la fundación Maxao. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué influencia de Maxao hay en esa novela? Siempre se dice que para saber de la guerra civil se recomienda que se lean los campos, el laberinto mágico. Tú hablas de un periodo posterior, pero ese didactismo y esa reflexión sobre la historia. Me imagino que después de esa proximidad con Maxao está también condensada en estas páginas. Completamente. Por una parte, lo que tú dices, ¿no? O sea, quien quiera saber qué fue la guerra civil española tiene que leer el laberinto mágico, que como sabes es una continuación de los episodios nacionales de Galdós y es un proyecto que donde acaba en Campo de los Almendros ha retomado Almudena Grandes. Y que empieza en nuestra comarca y acaba en nuestra comarca. Claro, comienza en Viver de las Aguas. Y acaba en el Rabudo. Y acaba allí. Entonces, en este caso, aparte de la historia de amor, ¿no? Que quien se haya leído el Quijote, pues sabe por qué se llaman Belerma y Durandarte, ¿no? Los personajes. Hay una historia de amor a la literatura. O sea, para mí Maxao es mi escritor de referencia porque es un universo. O sea, desde mandar el correo de Euclides a los seres queridos hasta la broma esta que se hace de que había personas que con el desayuno leían el periódico y otros leían el último libro de Maxao porque escribía uno al día. El jueves, como dato, para que veas hasta dónde llega el homenaje, se presenta la novela en Madrid. La presentará Luz Gavás y yo voy a hablar de Imposible Sinaí. Porque en ese libro de Maxao... Precioso libro. Claro, lo que está contando es que, como tú me has dicho al principio, hay guerras que no acaban. Entonces, pues en este caso, los judíos fueron las víctimas, ¿no? Y estamos hablando del 43, 44 y la solución final y todo eso. Yo lo he tenido tan presente como que, por ejemplo, en otra novela que tengo inédita sobre Canfrán, pero no sé si la publicaré a continuación porque yo creo que mis editoras son las que saben del tema. Bueno, bueno, bueno. Claro, pero tampoco quiero ser la chica del apellido raro que escribe de trenes, ¿no? Es decir, a ver si tiene... Bueno, pero es un apellido muy honroso y además con una referencia a una ciudad. Sí, sí, no, pero es muy curioso. Solamente puede ser de allí. No, no, porque yo pensaba, si eres raro eres de Segorbe. Y entonces me contactó un hombre de Jaca, que sabes que es la capital de la Hacetania, y me dijo, ¿tú por qué te has puesto Rosario Raro? Dije, no, yo ya me pusieron cuando nací. Mi padre, mi padre. Y me dijo, no, no, perdona, pero es que los raros somos de Jaca. Y yo le mandé todo el listado de personas de así de mi órbita rara. Y entonces, cuando he llegado allí, he hecho la broma de mi apellido es muy raro y me han dicho, aquí no es nada original. O sea, la imprenta más importante de Jaca se llama Raro. Todos se llaman Raro allí. Y entonces, he pensado que tenía algo también de destino, que yo acabara en el Alto Aragón, ¿no? De alguna forma. Esa pulsión, esa pulsión. Sí, sí, que va calando. Que va calando. Un andén, unas montañas, unos héroes y al final, la libertad. El valor supremo. Rosario Raro, un placer haber compartido estos minutos contigo. Haber conocido este volver a Canfrán. Desearte mucho éxito con este proyecto y con los que vengan. Ese homenaje a Maxao y gracias por escribir estos libros que nos cuentan la historia, nuestra historia reciente y nos hacen más libres. Pues muchas gracias a ti porque esto es un regalo que me ha hecho la fila del Libre de Valencia. Y a mí también. Y encontrarte ha sido una de las mejores cosas que me han pasado hoy y me han pasado muchas buenas. Bueno, nos tomaremos una cerveza en el agua limpia. Sí, para celebrarlo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.